Esto es una entrada que nos ha costado 160 euros para ir a ver el Real Madrid-Sevilla. Vamos a ir con una peña portuguesa. ¡Y la dictadura del Madrid! Mi amigo Juan y yo pusimos los puntales aquí de la Torre Quillo, ¿sabes? Lo que pasa es que aquel día nos bebimos una cerveza de baile, no son otros días. Bien-vindo al estadio del meu club del século XX. Esperando el autobús del Real Madrid que pasa por aquí. ¡Gracias!